Don Agustín Crespo teme por su casa y propiedad en el sector de Guillo Loma, lugares que son proclives a deslizamientos y se agravan por los canales de agua en la zona, que acogen grandes cantidades de líquido desde el Masta. ¿Por qué el terreno también es flojo? Como acabamos de ver en el licenciado Peralta, el pasar es solas relleno. Inclusamente si siguen botando lava por ahí, ¿qué vamos a pasar? Porque el terreno de la pasta es flojo. Y de ahí se va al canal de San Vicente. Como creo que están en muchos los de San Vicente, los dueños que están ahí también, ven qué está pasando abajo y qué pasamos. Y por qué la razón, porque viene muy chava, no tiene a dónde despedirse. Eso también es mi preocupación bastante. En la misma zona, la semana anterior se percató el socavado de terrenos a unos 10 metros de la carretera principal, en el kilómetro 32 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Cree que podría afectar la mesa de rodadura e incluso las redes de electricidad por los torrentes hídricos registrados. Porque todo el agua que viene, debemos respetar, creo que, si les, a los señores de las obras públicas, si les digo mal, que debemos saber a dónde que puede irse el agua. Porque todito esa agua que ven, que venimos viendo de la vuelta de Mazda, de arriba, viene una sola a dónde está el señor Peralta, que usted le tomó, como dije, le puso por las cámaras. Todito esa agua baja y a dónde se va todito acá. Un eso que se jode aquí, en el terreno movido, que la paso allá abajo. Porque la vía de aquí, si les pongo mal, pongamos ya, creo que no deben muchos metros. Y también es de la posta de la luz, que propiamente es para todos la que va a hacer la electricidad. Es una bastante preocupación. Ni Dios quiera que llegue como está este día, no está lloviendo. Pero si llueve como estaba lloviendo otros días, llegará, hasta creo que aflojará el poste de luz. Porque todo es relleno, no es firme. Y llegará tal vez, no Dios quiera que se vaya hasta la vía. Estos problemas de inestabilidad del terreno, a su decir, surgieron a raíz de la construcción de esta carretera. Más o menos unos 40 años. Porque de Indiay hay este problema, de lo que baja el terreno para abajo, se va derrumbando. De Indiay se aflojó. Porque antes eran las haciendas de Finado, Moscoso, Vega. Que fuimos, trabajábamos con él y él nos vendió para nosotros. Era una linda hacienda. Su preocupación también va hacia la pretensión de abrir nuevos ramales, indicó. Es bueno, como hay muchos que dicen, el carretero, primeramente, es muy bueno. Pero yo lo que he manifestado es decir con los demás, porque no son unos terrenos firmes. Yo tengo, como dicen, no interés. Yo le digo, contesté, no interés. ¿Por qué? Porque tengo que defender mi casa. Pero hay una cosa, siendo firme, no impostaba. Pide a las autoridades de actuar o gestionar ante las entidades pertinentes antes de que se agrave la situación. Sí, me he ido yo al municipio. Lo que me dijeron los ingenieros de ahí, que le corresponde a las obras públicas. Pero creo que si nos pudieran, era fuera bueno que nos ayude.